Ah, 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 ah Ah, 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 ah Caí tanto que ya no siento las piernas Me golpeo en la cabeza cada vez que te recuerdas Tengo el síntoma de pérdida no deseada Ya no pudo y bebo ya Aprieto almohada Ojalá te perdones que yo nunca te hice nada Yo siempre te abracé cuando tu vida estaba cara Hay lágrimas en la cara, ya nudo en el cuello Ya nada es fácil, ya el eco aún te quiero Estoy en mis años Aunque los sucesos no lo entiendan Estoy en guerra Me siento tan perdido que casi me pongo en venta No me mire si no me quiere Ignorarme si lo prefieres Solo yo sabré cuando tu abrazo me apriete Mira lo que tus manos tienes Y si mañana de nuevo na' sucede La ansiedad sabe lo que el core quiere Si me desgasto infinitamente estando vivo No me siento más fuerte si tu imagen esquiva Si tu imagen esquiva Imagínate que me curaré contigo Que al despertar tengo tu pecho de abrigo Todo da igual si el corazón está resuelto Pero tú te vas Y me quedas todo revuelto Estoy echado de guata escribiéndote Tal vez tu derrumba drogadita olvidándome Era imposible de olvidar Si era el latido del viento Ya me quedo tranquilo Que yo siento Estoy echado de guata escribiéndote Tanto tu derrumba drogadita olvidándome Era imposible de olvidar Si era el latido del viento Ya me quedo tranquilo Que yo siento Caí tanto que ya no siento las piernas Me golpeo la cabeza cada vez que te recuerda Tengo el síntoma de pérdida no deseada Yo no fumo y bebo ya Aprieto almohada Ojalá te perdones que ya nunca te hice nada Si siempre te abracé Cuando tu vida estaba cara Lágrimas en la cara Nudo en el cuello Ya nada es fácil Ya deléco dus ikiré yo Ojalá te perdones que ya nunca te hice nada Si siempre te abracé Cuando tu vida estaba cara Lágrimas en la cara Ya nudo en el cuello Ya nada es fácil Ya deléco dus ikiré yo No, 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 no No, 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 no Te quiero